Hoy les traigo unos deliciosos tacos de canasta, por supuesto muy a mi estilo, estos tacos son muy económicos pero sobre todo bien deliciosos y les muestro aquí ya cocié unas papas, ya están frías y les voy a quitar la piel, ahora voy a poner en una cacerola longaniza esta longaniza es diferente que el chorizo pero como no completé de longaniza pues voy a poner de los dos así que voy a empezar a dorar esto, cuando quede bien dorado voy a agregar las papas de a poquito a poco ahí ustedes lo irán calculando para que no les quede pues mucha papa verdad, que sea algo ni muy muy ni tan tan ya que quedaron bien aplastaditas las papas vamos a rectificar de sal porque la papa siempre como que absorbe mucha sal y así les tiene que quedar el guiso así como una masa, esta papa se despega del sartén y quiere decir que ya está lista y por acá les muestro en un sartén voy a poner suficiente aceite y voy a poner dos chiles guajillos también le voy a poner un pedacito de chorizo y ahí lo voy a dejar, el propósito es que el aceite quede bien condimentado con este saborcito del chorizo y los chiles, les muestro la canasta que voy a utilizar y la servilleta esta servilleta ya la he usado para esto varias veces así que asegúrate que es una servilleta que ya no quieres usar para presumir y aquí le voy a poner una bolsita de plástico y enseguida le voy a poner este papel encerado para que no tengan contacto directo los tacos con el plástico y una vez que ya armamos la canasta pues ahora sí vamos a comenzar voy a cortar una cebolla en julianas o rodajas y voy a poner un poquito del aceite que tenemos de este aceite sabrosón y vamos a sofreír estas cebollas con un poco o mucho diría yo orégano en la base de la canasta vamos a poner un poco de esta cebolla que está aromatizada le va a dar un sabor súper delicioso a nuestros tacos y ahora sí vamos a pasar las tortillas por el aceite, estas tortillas no son del día si tú puedes conseguir del día mucho mejor, estas tortillas son amarillas y son resistentes tienes que conseguir unas tortillas que no se rompan porque como se van a remojar como quien dice se van a sudar pues no queremos que los tacos se desbaraten queremos que queden enteritos así que le vamos a dar la vueltecita las vamos a sacar, no queremos que queden tostadas las tortillas nomás que queden calentadas, suavecitas, blanditas y las vamos a empezar a rellenar voy a poner suficiente relleno ahí bastantito una cosa interesante de estos tacos es que puedes hacerlos de lo que tú quieras nada más que el guisado sea seco pues para que no se remojen demasiado en esta ocasión yo quise hacerlos de papitas con longaniza ya que son de los más tradicionales así que ahora los vamos a acomodar en la canasta una línea para acá, otra línea para allá y así los vamos empalmando y ya por último sellamos con otra capita de cebolla cerramos la bolsa, esta bolsa estaba un poquito larga así que la voy a cortar un poco envolvemos y los dejamos reposar ahí unos 20 minutos o hasta una hora, entre más calientito conserves todo mejor y mientras tanto voy a preparar una rica salsa verde aquí la puse en la fridora, algo bien sencillo y por supuesto que ya estoy lista con mi plato para servirme estos tacos y mira nada más que delicia, estoy destapando esta canasta y la verdad huele delicioso si tú lo quieres hacer en una hielerita o en una cacerola pues también se puede yo nada más te quiero decir que estos tacos son súper deliciosos yo los hice para venta por mucho tiempo y me iba súper bien así que anímate a hacer esta receta y ya llegaron mis clientes así que disculpen voy a despachar unos tacos aquí a mi pequeño si te gustó esta receta no olvides dejarme un bonito comentario y tu like Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!